Bueno, y estamos de vuelta con don Hermes Arroyo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Excelente, gracias a Dios. Fíjense que yo tuve una experiencia muy linda, que fue abordar un autobús de la línea Lumaca, Cartago-San José, correcto, y conocer a este señorón. Pero usted sabe lo que me llamó la atención, chicos y gente en casa, que yo me senté en el primer asiento y don Hermes saludó a todos los pasajeros que subieron ese día al autobús. ¡Qué increíble! Entonces yo pienso que es digno de tenerlo acá y conversar con él un poco sobre valores, porque hoy día la sociedad está colapsada en cosas negativas. Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Cuénteme ese carisma suyo como conductor de autobús, y tal vez si los compañeros me van ayudando con un videito que tenemos ahí mientras tanto vamos conversando. Yo siento que, ahora lo estaba comentando con la muchacha, que cuando uno trabaja... Ahí estamos, don Hermes. Ajá. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, dicen que no trabajó en su vida, porque estás haciendo lo que te gusta. Exacto. Correcto. Aparte de todo, todos trabajamos porque es remunerado y porque tenemos que hacerlo, pero hay muchos trabajos que las personas los hacen porque me imagino que solo los aprendieron. O a veces trabajamos por necesidad y no por pasión. Exactamente. Entonces, en el concepto de, yo siento que hay que hacerlo por vocación. Correcto. Y no por obligación. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia para usted entre vocación y obligación? Principalmente que si estás haciendo las cosas a la fuerza, no las vas a hacer bien. Exactamente. Y lo que yo hago es atender personas. Entonces, imagínate la cantidad de personas que yo atiendo en un día. Es servicio al cliente. Es servicio al cliente. Yo he tenido la oportunidad de viajar con usted varias veces, pero he tenido la oportunidad de conversar... A escondidas, camuflada. He tenido la oportunidad de conversar solamente dos veces, porque obviamente si usted está manejando no podemos conversar. Me llamó mucho la atención que usted en algún momento me dijo, Fanny, yo no soy chofer de bus, yo soy un conductor de autobús. Estamos, disculpe, estamos tratando de cambiar ese estereotipo. Principalmente de las personas que conducen vehículos grandes, camioneros, autobuceros, inclusive taxistas por el gremio, de que son vulgares pachucos. Exacto. Sí, exactamente. Y yo no soy ni vulgar ni pachuco. No, yo me di cuenta. Sí. Entonces, por lo general la persona etiqueta, usted hace tal cosa, usted hace esto. Y estamos, inclusive estamos tratando de cambiar eso, de que las personas vean lo importante que es yo como conductor, ellos como personas, porque es un respeto mutuo. Es mutuo, sí. Yo, yo vi a chicos y toda la gente que nos está viendo en casa, el rostro de las personas, cuando suben al autobús, pues uno viene que las bolsas, que la carrera, que ya me dejaron. Que las filas y todo. Entonces uno viene como que un poquito carrereado. Pero la gente se topa de frente con don Hermes, y don Hermes, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Ya está el gallo pinto? Entonces la gente de la puerta hacia adentro, los rostros cambiaban. Exactamente. O sea, ¿qué tanto puedo hacer yo como persona para cambiar la sociedad hoy día? ¿Qué tanto podemos hacer cada uno de nosotros? Un granito de arena. Es que a veces pensamos que ese granito no va a hacer nada. Entonces al final nadie hace nada. Y todos andamos enojados y estresados. Y de repente uno, pues yo viajo mucho en autobús y ya yo me los conozco. Entonces yo siempre me pongo como en el lugar de ellos. Pero este día que te conocí, yo hasta te grabé el video, que ya lo vimos, porque a la gente literalmente, no sé si te has dado cuenta, pero les cambia el rostro. Claro. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona, que tal vez no es su día. Tal vez viene con un problema de su casa. Si nos damos cuenta que podemos hacer eso por esa persona, hola, ¿cómo está? A veces es el efecto doña Florinda de un famoso programa, ¿qué tienen de buenos? Pero es una minoría. Pero yo también vi gente que subió al autobús, que vos le hablaste cariñoso, feliz, contento, y que estaban también como amargadillos. Indiferentes. Sí, pero a vos eso no te afectó. En absoluto. Por lo general son clientes de todos los días. Ya al cuarto o quinto día te van a saludar. Lo lindo es que siempre tenés una sonrisa. Yo realmente quise que vinieras acá y felicitarte en Televisión Nacional, porque tu labor como conductor de autobús es de admirar. Realmente ojalá que toda la gente que nos está viendo y que trabaja en servicio público, y no solamente a nivel de un autobús, sino en oficinas, en el Ministerio X, Y, Z, aprendan un poquito hoy de Don Hermes. Entonces, inclusive dentro del gremio, dentro de la empresa que yo represento, estamos tratando... Podemos decirlo, Lumaca, y les enviamos un saludo a Lumaca. Gracias por prestárnoslos el día de hoy a todos los compañeros también ahí en oficinas y en los autobuses en este momento. Eso es lo que hemos estado tratando de cambiar. El concepto de que yo no soy un número, yo no soy el conductor o el chofer 208. Yo soy una persona. Exactamente. Entonces, estamos tratando en conjunto, como les digo, no solo yo, es la empresa en sí, tratando de hacerle ver a los usuarios también, de que si nosotros damos respeto, es recíproco. El respeto es hacia nosotros. Exactamente. Y créame... Y todo va cambiando. No, y así es. Y yo soy clienta de Lumaca. Y créame que el trabajo que ustedes han venido haciendo se nota. Así que los felicitamos por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Hermes, ¿un mensaje para todas esas personas que nos están viendo en casa para irnos? Primero que nada, bendiciones a todos. El mundo no se acaba solo porque no tenemos un buen día. Tenemos que seguir adelante a ver con un poquito, con un granito de arena, cómo se cambia. Así es. Gracias, don Hermes. Muchas gracias. Muchas gracias. Lumaca, su línea de transporte colectivo de confianza entre Cartago y San José. Contamos con lo último en unidades confortables y personal calificado para que usted viaje con tranquilidad y seguridad. Lumaca. Lumaca. ¡Gracias!